Estamos en abril, mes de los niños. La pandemia ha sido muy difícil para todos, pero especialmente para ellos. Por lo que tenemos, hoy más que nunca, cuidar su salud física y mental. Quiero invitar a todos los niños y niñas del Atlántico que sigan soñando, creando y jugando. Hemos preparado para ustedes durante todo este mes una agenda de actividades virtuales que no se pueden perder. A los papitos los invito a fortalecer la salud de nuestros menores a través del juego, porque jugando los niños desarrollan habilidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales, mientras se divierten y aprenden al mismo tiempo. También el juego aumenta su confianza y mejoran sus vínculos con los demás. Aprovechemos este tiempo en casa, no solo para cuidarnos, sino también para compartir y jugar en familia. Sabemos que tener todo el día a los niños en casa generan ocasiones de ansiedad en los padres de familia. Si quieren apoyo, llamen a la línea de salud mental de la Gobernación del Atlántico y recibirán la guía de nuestro equipo interdisciplinario dispuesto para ustedes. Realicen diariamente actividades dinámicas con sus niños para que descarguen la energía, hagan ejercicio, se diviertan y fortalezcan la unión familiar. Yo sé que no ha sido fácil, pero no pierdan la esperanza ni la alegría de sus corazones. De esta crisis vamos a salir fortalecidos. Jugando nos sumamos por una crianza amorosa y construimos un Atlántico para los niños. Jugando nos sumamos por una crianza amorosa y construimos un Atlántico para los niños.